Buena jornada para todos los compañeros de TVO Noticias. A continuación daremos parte al informe policial correspondiente a los últimos días aquí en General Levalle, donde uniformados policiales impidieron el desarrollo de algunas reuniones sociales. En el ámbito del Departamento del Presidente Roque Sáenz Peña, fueron dos las localidades que tuvieron este tipo de características. Por un lado, La Baulalle, ciudad cabecera de departamento, y por otro, nuestra localidad, aquí en General Levalle, el pasado domingo 2 de agosto. Los agentes de dicha fuerza policial desbarataron cuatro de estos encuentros que tenían lugar dentro de viviendas particulares. Uno de ellos, de los ocurridos aquí en General Levalle, involucró a 27 jóvenes quienes fueron denunciados porque desde el domicilio donde se hallaban se escuchaba música a muy alto volumen. Otro, en la misma localidad, incluyó a 7 chicos. A raíz de esto, se realizó la notificación a 46 personas por infracción al artículo 205 del Código Penal, indicaron desde la Jefatura Departamental. Y se informa, además, a todos los ciudadanos que ya comenzó a regir la Ley 10.702, Régimen Sancionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria COVID-19. La presente ley tiene como objeto fundamental sancionar a toda persona que incumpla alguno de los protocolos, disposiciones y resoluciones del centro de operaciones, estamos hablando del COE, dentro de todo el territorio de la provincia de Córdoba. La autoridad de aplicación de la presente ley estará a cargo de la Policía de la provincia de Córdoba, quienes serán los encargados de constatar el incumplimiento y aplicar la multa establecida. Algunas de las faltas y tipos de multas son las siguientes. Incumplimiento de medidas de protección, incumplimiento de medidas de prevención para actividades deportivas, comerciales y sociales, incumplimiento de medidas de prevención en reuniones familiares, incumplimiento de disposiciones y medidas preventivas para el ingreso, tránsito y permanencia en la provincia, entre otras. Las multas están estipuladas en un mínimo de 5.000 pesos y un máximo de 500.000. Eso ha sido todo en cuanto al informe policial del pasado fin de semana en nuestra localidad. Saludos para todos, nos reencontraremos por supuesto cuando tengamos más información para compartir con todos ustedes.